Hola amiguitos, teníamos este videito guardado. Dios nos dio el privilegio de pasar por este túnel y lo queremos compartir con ustedes. Bendecimos cada rincón de nuestro hermoso Chile. Derrama tu amor, Señor, en nuestra nación. Te lo pedimos en el hermoso nombre de Yeshua. Amén. El túnel Las Raíces es un túnel carretero ubicado en la región de la Araucanía, Chile. Construido en 1939 conectando las comunas de Curacautín y Ronquimay, atravesando la cordillera de Las Raíces. La construcción del túnel duró 10 años, de 1930 a 1940. Tiene una longitud de 4.528 metros. Debido a su gran longitud, el interior del túnel no permite ver la luz al final de este, desde un extremo a otro. Antiguamente, antes de 2005 y la remodelación, el túnel era un panorama de total oscuridad en su interior. Fue en su momento túnel ferroviario más largo de Latinoamérica. Reconvertido en un túnel vehicular unidireccional, por lo cual los vehículos deben esperar que se les indique la dirección del tránsito para avanzar. En la actualidad es el sexto túnel carretero más largo de Latinoamérica y el más largo del país. ¡Wow! ¿Sabían que en la construcción ocurrió un accidente? Lo llamaron la tragedia del túnel Las Raíces, en que 42 obreros estuvieron sepultados durante más de 90 horas en el interior del túnel, producto de una avalancha que cerró la entrada. Los camiones que por sus dimensiones no pueden pasar por el túnel deben subir por la cordillera de Las Raíces. Fines de los años 80 y comienzos de los 90, el túnel contaba con rieles para la circulación de los trenes cargueros y de pasajeros turísticos. Contaba con tablones de madera a los bordes de los rieles para la circulación de los vehículos motorizados. Con la retirada total del tren en aquella zona, los tablones fueron sacados para tapar la línea férrea con tierra y dejar el túnel para uso exclusivo de vehículos. En 2005 finalizó la remodelación del túnel, dejándolo en su estado actual, totalmente pavimentado, con luminarias en su interior y semáforos a la entrada. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Yeshua. Eso es todo amigos, nos vemos para la próxima.